Daniel Ortega ordenó destituir como embajadora de Nicaragua en Perú a Marcela María Pérez Silva, viuda del comandante Tomás Borges, el que llegó a ser segundo hombre de poder de las filas del FSLN y que terminó marginado por pugnas internas. Hasta antes de su muerte el 30 de abril del 2012 a causa de una infección pulmonar, Borges estuvo a cargo de la embajada de Nicaragua en Lima y según trascendió fue el mismo quien solicitó a Ortega heredar el cargo a su viuda. Ortega cumplió hasta este 21 de diciembre. En un decreto presidencial publicado en la Gaceta, Ortega ordenó retirar del servicio diplomático a Pérez Silva, no especifica las razones de la decisión, solo manda a dejar sin efecto el nombramiento de Marcela María Pérez Silva como embajadora de Nicaragua en la Nación Sudamericana, cargo que ejercía desde junio del 2012. La sancionada policía sandinista movilizará a 16.000 oficiales para garantizar según ellos la paz y la tranquilidad en Navidad y Año Nuevo. Según la información publicada en los medios oficialistas, los 16.000 agentes policiales serán movilizados en 6.000 unidades de patrullas motorizadas, las cuales estarán desplegadas en casi todo el territorio nacional como parte del Plan de Seguridad Navidad y Año Nuevo, que se ejecutará desde el viernes 23 de diciembre del 2022 hasta el lunes 2 de enero del 2023. El sancionado primer comisionado Francisco Díaz Madrid, director de la Policía y consuegro del dictador Ortega, indicó que los agentes policiales estarán desplegados en los 153 municipios, cabeceras departamentales, distritos de Managua y las principales carreteras del país. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos exigió este martes una Navidad en libertad para la dirigente opositora Suyem Barahona y para las más de 235 personas presas políticas que la dictadura Daniel Ortega y Rosario Murillo mantienen encarcelados bajo crueles torturas. El organismo defensor de derechos humanos indicó en una publicación en su cuenta de Twitter que la rea de conciencia debe reunirse con su hijo, a quien no lo ve desde hace más de un año, desde que Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de la policía sandinista y el Poder Judicial, brazos represores de la dictadura, la encarcelaron. El Ministerio de Salud de Nicaragua reportó un incremento exponencial de los casos por contagios de coronavirus. Según el informe oficial, los casos se triplicaron durante la tercera semana de diciembre, luego de concluir las fiestas marianas de la gritería. Las autoridades sanitarias informaron que durante la semana que comprende del 13 al 20 de diciembre del 2022, se contabilizan un total de 77 nicaragüenses que dieron positivo a la prueba PCR de COVID-19. De acuerdo a las últimas cifras, los casos de contagios en Nicaragua han incrementado tres veces más en comparación con la primera semana de diciembre, cuando el MinSA reportó solamente 20 casos positivos, lo que podría interpretarse que existe en el país un repunte o una nueva ola de contagios del patógeno. El Ministerio de Salud, en su nota de prensa, no refiere si hubo fallecidos en estas últimas semanas de diciembre.